Bienvenidos hermanos a la Eucaristía de hoy domingo 17 de abril del año 2022 que nuestro creador nos acompañe y escuche cada una de las peticiones que desde su hogar lo va a hacer en este momento también damos lectura a los nombres de las personas que han partido de acá de la tierra pero que sus familiares lo recuerdan con mucho cariño y oramos por el eterno descanso de la señorita María Ninfa Caicedo Barzola Melisa Vera Mendoza el señor Manuel Morocho Beatriz Pasos Isabel Álvarez Ernesto Álvarez Gerardo Álvarez Marina Álvarez Ángel Álvarez Lastenia Naranjo Segundo Rubio Leticia Zamora Vicente Molina Rodrigo Narváez Eulalia Zamora Aida Molina Rebeca Cordero Mauro Iagual Reyes Adrián Ortiz Tarcila Arriba de Neira Guillermo San Pedro Vicente Peñalosa María López Luis Torres Luz María Reynoso Juan y Natividad Zari Dolores Vermeo Ángel Moya Miguel Arevalo Raquel Ponce Joel Moreno Luz Delia y Fernando Salas Carlos y Marcelo Vaculima Dorinda García Lucía Andrade Beatriz Montesinos Manuel y Aida Peralta Filomena Matute Pedro y Hernán Noroña Mariana y Cruz Guerrero Griselda Argudo Segundo Homero y Ernesto Tello Guillermo y Renetapia Víctor y Elvia Crespo Humberto Rivera José Cuesta Rolando Pulla Huguito Gómez Oliva Raza Vicente Pérez Juan Sarmiento Osvaldo Palacios José Pilatuña Carmen Verdugo Diana y Alonso Salas Rosa Escobar Felipe Méndez por la salud de la señora Olga Campo Verde Edgar Velalcázar Evita Abril Monserrat y Catita Isaac e Isabel Enmita Garzón Verónica Orellana Sandra Lucero Familia Palacios Astudillo Palacios Pozo Palacios Palacios Correa Palacios Palacios Niño Ortiz Salas Carmita Barreno Familia Torres Cárdenas Torres Flores Darwin Valareso y Familia Jorge Medini Familia Familia García Peralta Arcentales Peralta Carpio Peralta Cuesta Espinosa Familia Sari Aguilar Familia Jiménez Sari Lazo Loja Saltos Loja Alicia Noroña Cecibel Arellano Judit Castro Familia Ortiz Cibri Familia Albarracín Cibri Adrián Almagro Leonardo Yoay Hermanos Cristo ha resucitado Esta es la victoria que proclamamos y celebramos de manera solemne Unidos con toda la iglesia dispongámonos con un corazón nuevo y lleno de luz a celebrar estos sagrados misterios iniciemos con mucha alegría cantando hoy el señor resucitó y de la muerte nos libró alegría y paz hermanos que el señor resucitó porque espero Dios Dios le libró y de la muerte nos sacó alegría y paz hermanos que el señor resucitó el pueblo el pueblo el pueblo vida encontró la esclavitud ya terminó alegría y paz hermanos que el señor resucitó alegría y paz hermanos que el señor resucitó en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo el señor que ha vencido a la muerte esté con todos ustedes y con tu espíritu verdaderamente resucitó el señor a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos muy queridos hermanos para celebrar dignamente esta santa misa en el día de la resurrección de cristo reconozcamos ante él que somos pecadores yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad cristo ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Amén. Amén. Oh Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida eterna por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concede a todos los que celebramos su gloriosa resurrección, ser renovados por tu Espíritu para resucitar en el reino de la luz y de la vida. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos las lecturas de hoy se hacen eco de la buena noticia este es el día en que actuó el Señor el Evangelio nos traslada a la entrada del sepulcro vacío para que con el discípulo amado veamos y creamos en el mismo sentido la carta a los colosenses exhorta a vivir unidos a Cristo resucitado aspirando las cosas eternas pues Él es fuente de vida y razón de nuestro compromiso misionero en el mundo como refleja el discurso de Pedro en la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles escuchemos con atención primera lectura lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y como éste pasó haciendo el bien sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él nosotros somos testigos de cuanto Él hizo en Judea y en Jerusalén lo mataron colgándolo de la cruz pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos el testimonio de los profetas es unánime que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados palabra de Dios te la vamos Señor este es el día del triunfo del Señor aleluya este es el día del triunfo del Señor aleluya te damos gracias Señor porque eres bueno porque tu misericordia es eterna diga la casa de Israel su misericordia es eterna este es el día del triunfo del Señor aleluya la diestra del Señor es poderosa la diestra del Señor es nuestro orgullo no moriré continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho este es el día del triunfo del Señor aleluya la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra de la mano del Señor es un milagro patente este es el día del triunfo del Señor aleluya lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses hermanos puesto que ustedes han resucitado con Cristo busquen los bienes de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios pongan todo el corazón en los bienes del cielo no en los de la tierra porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando se manifieste Cristo vida de ustedes entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él palabra de Dios que la vamos Señor aleluya 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 Cristo, nuestro Cordero Pascual Ha sido inmolado Celebremos pues, celebremos la Pascua Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El primer día después del sábado Estando todavía oscuro Fue María Magdalena al sepulcro Y vio removida la piedra Con la que estaba cerrado Echó a correr Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro Y el otro discípulo A quien Jesús amaba Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo habrán puesto Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro E inclinándose Miró los lienzos puestos en el suelo Pero no entró En eso llegó también Simón Pedro Y entró en el sepulcro Contempló los lienzos puestos en el suelo Y el sudario Que había estado sobre la cabeza de Jesús Puesto no con los lienzos en el suelo Sino doblado en sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Vio y creyó Porque hasta entonces No habían entendido las escrituras Según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vieron y creyeron Esta fue la experiencia De María Magdalena De Pedro y Juan Encontraron el sepulcro vacío Vieron y creyeron Porque hasta entonces No habían entendido las escrituras Muy queridos hermanos y hermanas Esta es la verdad central de nuestra fe cristiana La resurrección de Jesús Es la buena noticia Que después de dos mil años Sigue siendo actual Y seguirá siendo actual Porque es la verdad Que anima y fortalece nuestra vida Sabemos que Si Cristo venció a la muerte Nosotros también Venceremos con Él Junto a Él Él nos abrió las puertas De la vida nueva De la vida eterna Con Cristo todo es posible Con Cristo podemos vencer Podemos luchar Con sus fuerzas Y vencer el poder Del pecado y de la muerte Por eso Los apóstoles Se convierten En testigos De la resurrección De Jesús Testigos Porque ellos Vieron Oyeron Experimentaron Estas cosas No fue que alguien Les contó Ellos vieron a Cristo Resucitado Conversaron con Él Comieron con Él Pudieron tocarlo El Señor El Señor Resucitado Muchas veces Se les apareció Y compartió Sus enseñanzas Les dio instrucciones Los saludó Siempre Con Aquel Saludo pascual La paz Este con ustedes A quienes Perdonen los pecados Les quedan perdonados Son palabras Que salieron De la boca De Jesús Resucitado No de un fantasma No de una alucinación Que verdaderamente El Señor Cumplió Su palabra Resucitó Después De tres días Después De los momentos Duros De la pasión De la cruz Y de la muerte Después De los momentos De la humillación Viene La glorificación Viene el triunfo Hermanos Y esta Verdad fundamental De nuestra fe No podemos Dejarla a un lado No podemos creer Que solamente Es para nosotros Tenemos que compartirla Los apóstoles Así lo hicieron Se fueron Por todo el mundo Anunciando la buena nueva El mensaje De la salvación Y nosotros Que hoy Recibimos El anuncio De la buena noticia Tenemos que comunicarlo A los demás A un mundo Que vive en tinieblas Por eso Un signo propio Del tiempo pascual Es el sirio Este sirio Encendido Que representa Cristo resucitado La luz de Cristo Que vence El poder De las tinieblas Los que Participaron En la vigilia pascual Anoche Pudieron Vivir este momento Comenzamos El rito Con una iglesia A oscuras Pero de repente Aparece la luz pascual El sirio Que va iluminándolo todo Y esa luz Del sirio Se comparte A todos los fieles Que participan En la misa De repente Todo se ilumina La luz de Cristo Vence las tinieblas Pues Esta es una invitación A hacer luz En medio del mundo A comunicar A otros También la buena nueva A ser los partícipes De esta gran verdad La que Cambió La vida De todos nosotros Queridos hermanos Por eso La llamada Al apostolado De parte de Cristo Resucitado A todos Sus discípulos Es también Actual A unos Los llama A vivir El gozo De la resurrección En un claustro En la vida religiosa En la vida sacerdotal Pero a la gran mayoría De cristianos Jesús Los llama A dar testimonio De su fe Hacer luz En medio del mundo En las ocupaciones diarias En la familia En el trabajo En el colegio En la universidad En el campo En esos ambientes Donde es necesaria La luz de Cristo Donde hay tinieblas Por eso hermanos Hoy tenemos que Renovar Nuestro compromiso Pascual Nuestro compromiso Misionero Y decirle a Jesús Que estamos Dispuestos A anunciar A otros La buena nueva Que con su fuerza Y con su luz Nosotros Hoy Queremos Hacer presente En un mundo triste La alegría De la resurrección Y no podemos Dejar pasar Este día Tan grande Tan hermoso Sin felicitar A María La madre de Jesús Y porque La felicitamos En la Pascua Porque El hijo de ella Jesucristo Ha vencido Ha triunfado No se nos ocurre Decirle a María Vea señora Reciba Mi más sentido Pésame Porque su hijo Murió No hermanos El viernes Santo La hemos acompañado En el camino De la cruz Hemos contemplado A una María A una madre Que sufre Pero que es valiente Que está junto A su hijo Que se entrega Junto al hijo Que sufre Pero que no Pierde la paz No pierde La esperanza No se desespera Pues a esa misma madre Hoy domingo De resurrección Y durante toda La cincuentena Pascual La contemplamos Alegre Dichosa Por eso En el tiempo Pascual La iglesia La saluda Con el Regina Chelli En vez de Rezar el Ángelus Le decimos Reina del cielo Alégrate Porque Cristo El Señor Ha resucitado Según su palabra Esas palabras Tenemos que Pronunciarlas Llenos de Profunda alegría Hundiéndonos A nuestra madre Y pidiéndole a ella Que nos comparta La alegría Pascual Que ella nos enseñe A ser hijos Felices Aun en medio De las tribulaciones Del dolor De las contradicciones Que no Perdamos La paz Esa paz Que ella nunca Perdió Porque estuvo Siempre unida Al Señor No nos cansemos Pues De decirle Durante estos días De la cincuentena Pascual Reina del cielo Alégrate Porque Cristo El Señor A quien llevaste En tu seno Ha resucitado Según su palabra Ruega Al Señor Por nosotros Claro Le pedimos Que ruegue Que pida Que interceda Para que No olvidemos Nuestro compromiso Somos discípulos Del resucitado Si Pero discípulos Misioneros Disípulos Disípulos dispuestos A anunciar La buena noticia Con la gracia De Dios Dispuestos A levantarnos Después de una caída Disípulos Que siempre gozan De la compañía Y de la protección De la buena madre Así sea Amén Señor yo creo Pero aumenta mi fe Señor yo creo Señor yo creo Pero aumenta mi fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Señor yo creo Pero aumenta mi fe Pero aumenta mi fe Creo en Jesucristo Su único hijo Que se hizo hombre Y murió por salvarnos Señor yo creo Señor yo creo Pero aumenta mi fe Creo en el Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo Y en la iglesia católica Nuestra madre Oremos al Padre Que con su amor Nos creó Y con su bondad Nos ha salvado De la muerte Por la resurrección De su hijo Jesucristo Y digamos Cristo resucitado Escucha nuestra oración Cristo resucitado Escucha nuestra oración Por la iglesia Para que renovándose Sin cesar A través del acontecimiento Pascual No deje de anunciar Al mundo Con valentía La vida nueva En Cristo Oremos al Señor Cristo resucitado Escucha nuestra oración Por los gobernantes De las naciones Para que legislen Para que legislen A favor del resurgimiento De los más desposeídos De nuestra sociedad Oremos al Señor Cristo resucitado Escucha nuestra oración Por la humanidad Que sufre Para que Jesús resucitado Encienda en ella La esperanza De la liberación De todo el mal Oremos al Señor Cristo resucitado Escucha nuestra oración Por nosotros Que celebramos Esta pascua Para que cuando Aparezca Cristo En la gloria Del Padre Participemos Junto con Él De esta vida nueva Oremos al Señor Cristo resucitado Escucha nuestra oración Oh Dios Que restableces la santidad Y amas la inocencia Encamina hacia Ti El corazón De Tus fieles Para que cuantos Han sido liberados De las tinieblas De la infidelidad No se aparten Jamás De Tu luz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas por siempre Bendito seas Señor Bendito seas por siempre Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas por siempre Bendito seas Señor Por el pan y por el vino Que nos das con tanto amor Y por habernos reunido Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas por siempre Bendito seas Señor 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 Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Reciba de Tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Rebosantes Con la alegría De la pascua Ofrecemos Señor Este sacrificio En el que tan Maravillosamente Renace Y se alimenta Tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este día En que Cristo Nuestra pascua Ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado Del mundo Muriendo Destruyó nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y arcángeles Cantan sin cesar El himno El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, osana, osana Los ángeles cantan Osana, osana Osana, cantemos a Dios Bendito es Cristo Lo que viene En el nombre del Señor Osana, osana, osana Osana, los ángeles cantan Osana, osana, osana Osana, cantemos a Dios Santo eres En verdad, Padre Y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso, Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos En Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A mi indigno Siervo tuyo A mi hermano José Bolívar Obispo auxiliar Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has Congregado En tu presencia En el día En que Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúna en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesucristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Démonos como hermanos La paz Oh cordero Que del mundo Limpias toda iniquidad Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Oh cordero Que del mundo Limpias toda iniquidad Ten piedad Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Este es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Cristo es mi Rey Virgen María Oye el clamor Que es nuestro Padre Que es nuestro Padre A Cristo adoro Que es nuestro Rey A Cristo adoro Que es nuestro Padre Cristo es mi Rey Cristo es mi Rey Grito de guerra Que elevo al pie Del Santo Altar Rey de todos Sobre la tierra Sobre los astros Sobre el mar A no desoigas Madre El grito De mi fe A Cristo adoro Que es nuestro Padre A Cristo adoro Que es nuestro Rey A Cristo adoro Que es nuestro Padre A Cristo adoro Que es nuestro Rey Comunión espiritual Jesús mío Yo creo que estás Verdaderamente Presente en el Santísimo Sacramento Yo te amo Sobre todas las cosas Te deseo en mi alma Puesto que no puedo Recibirte ahora Sacramentalmente Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiera recibido Yo te abrazo Y me uno enteramente a ti Nunca permitas Que me separe de ti Amén Alma de Cristo Cuerpo de Cristo Sangre de Cristo Agua del costado de Cristo Pasión de Cristo Comfortame Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús Dentro de tus llagas No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme A la hora de mi muerte Y mándame ir a ti Para que con todos tus santos Te alabe Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén No no desoigas No desoigas Madre El grito de mi fe A Cristo adoro Que es nuestro padre A Cristo adoro Que es nuestro rey A Cristo adoro Que es nuestro padre A Cristo adoro Que es nuestro rey Oremos Protege oh Dios A tu iglesia Con misericordia perpetua Para que renovada Por los sacramentos pascuales Llegue a la gloria De la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Aleluya Aleluya Gracias a Dios Aleluya Aleluya El Señor resucitó Aleluya Aleluya No hay tristeza ni temor Aleluya A una gran resurrección Aleluya Nos invita el Señor Nos invita el Señor Aleluya Aleluya A una gran resurrección Aleluya Aleluya Nos invita el Señor Aleluya Aleluya, el Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya, aleluya. ¡Gracias!